Y el viento sopla sin cesar, las calles pierden su pregón Y tú y yo miramos y en silencio contemplamos la eternidad Pagando está la soledad, cruzan las sombras buscando dónde estar Y tú y yo miramos y en silencio contemplamos la eternidad Brilla una luz, va despertando la ilusión Y dos extraños la están tratando de apretar Y tú y yo miramos y en silencio contemplamos la eternidad Pagando está la soledad, cruzan las sombras buscando dónde estar Y tú y yo miramos y en silencio contemplamos la eternidad Y tú y yo miramos y en silencio ¡Gracias!